¡Suscríbete! ¿Ella es su socia? El asunto, señorita Florian, es que nosotros sabemos de su relación con ese agujo, pero... Bueno, señor, yo no tengo nada más que decirle. Así que, por favor, y por única vez, le pido que se retire de mi casa. Usted todavía no me ha contado todo, señorita. ¿Por qué no me dice de una vez qué es lo que realmente quiere? Y se va. Eso no lo hago porque yo quiera saber. Eso lo hago porque me metí con gente muy peligrosa y en asuntos más peligrosos aún. Y era eso, fue terminar en la calle. Pongamos una cifra. ¿Cuánto le iban a pagar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Díganme quién fue